Muy buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Heredia enfrenta la peor crisis de desabastecimiento de líquido de los últimos 10 años. ¿A qué se debe? Nosotros se lo mostramos en la siguiente nota. La llegada del verano traerá problemas de abastecimiento para los vecinos de Heredia. Según la empresa de servicios públicos de esta provincia, la producción de las fuentes disminuye un 23%. Hay una situación de la época seca que obviamente afecta a la producción, pero en estos momentos estamos haciendo un llamado al uso racionalmente del agua para no poder llegar a los extremos que sería el racionamiento. San Isidro, San Rafael y el centro de la provincia serían los más afectados. Dejar de regar los jardines durante la mañana o la tarde, específicamente hacerlo en la noche si es que es muy necesario. La parte de cuando nos lavamos los dientes, cerrar el tubo, cuando nos estamos bañando, enjabonarnos y luego abrir el chorro para que nos podamos bañar. Ese tipo de consejos somos los que estamos promoviendo. Por eso se le solicita a la población maximizar las medidas de ahorro. Además, continuar el monitoreo de las fuentes y de los ingresos a los tanques para prever y mitigar al máximo las consecuencias que se puedan presentar. De ser necesario el racionamiento, se aplicarían horarios desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente para poder llenar los tanques y así no haya mayor afectación durante el día para los heredianos. Compañeros, por un momento está la información que tenemos desde Heredia. Yo soy Aileen Raventos para Noticias Repetel. ¡Gracias!